Santa Cruz se levanta y el área metropolitana avanza con más fuerza cada día. En coordinación con nuestro municipio hermano de Porongo, este sábado 10 de octubre, invitamos a todos, realizaremos el bici paseo Santa Cruz-Porongo. Participarán más de 1.500 ciclistas de ambos municipios en una demostración de vida, alegría y fuerza. El bici paseo parte de la plaza 24 de septiembre a las 15.30 de la tarde, llega aproximadamente a las 17.30, retorna a las 19.30. Son aproximadamente 50 kilómetros, se contarán con dos puntos de hidratación, se recibirán los ciclistas con fuegos artificiales a su llegada. Agradecemos a todos los equipos de ambos municipios, a nuestra policía, solo trabajando en unidad, trabajando en equipo Santa Cruz de la Sierra, Porongo, y con toda su área metropolitana, Santa Cruz se levanta con la fuerza de todos. Será este sábado 10, partirá desde la plaza de aquí de Santa Cruz hasta el municipio de Porongo. Aproximadamente esperamos unos 1.500 ciclistas. Están viendo el área metropolitana para tratar de unir todos los municipios. Se los espera a las 15.30 de la tarde, el día sábado, en la plaza 24 de septiembre, para partir a San Porongo. Gracias.